Para mí la escuela de formación es un reto porque son cosas nuevas que vamos aprendiendo para acompañar a los jóvenes y también yo creo que todos somos conscientes de que estamos en espíritu de comunión para gestar ese nuevo itinerario formativo para la Orden. Un intento por beber de nuestras propias fuentes, teniendo en cuenta San Agustín y toda la iluminación que nos da para acompañar a las personas, también tomando en cuenta lo que la iglesia nos marca, sin olvidar que es un servicio a la misma iglesia. Para mí la escuela de formación está siendo una oportunidad para poder profundizar en el sentido de la vida, que lo profundicemos todos y que podamos vivir nuestra vida y nuestra vocación con más sentido. Algo muy importante que he podido ver, lo importante que es el proceso propio, el proceso particular. Hemos aprendido que no podemos acompañar si nosotros no hemos sido acompañados, si no hemos bajado incluso a nuestras propias oscuridades. De eso se trata todo. La escuela de formación está siendo una oportunidad de aprender que el acompañamiento es hacerse peregrino con el formando y caminarnos juntos hasta la Ciudad de Dios. Para mí el acompañamiento es sintonizar con los sentimientos del otro, ayudarlo, ponerme a su altura, a su nivel desde nuestro ser centrado para ayudarle a crecer en el conocimiento a Dios y en el amor a la iglesia. Para mí, la escuela de formación es un gran ejemplo de unidad y diversidad en nuestro buscador para un programa de formación común para nuestros estudiantes de todo el mundo. Para mí, el acompañamiento es una oportunidad de acompañamiento. Para mí, el acompañamiento es muy agradable y muy agradable. El acompañamiento es un acompañamiento es un diálogo profundo, constante, permanente, de ese corazón a corazón, desde Jesucristo, por supuesto, y desde nuestra fragilidad. La escuela de formación es unidad de formación. La escuela de formación es unidad de formación es unidad de formación en el mundo. La escuela de formación es unidad de formación. Yo resumiría mi experiencia de este curso de formación como una frase, que sería fortaleza y esperanza a la vez en este caminar, en este peregrinar. Uno de los temas importantes que estamos viendo en esta escuela de formación es sobre el acompañamiento Y para mí, acompañar es entrar, digamos así, en relación con el corazón del otro Pero para eso primero necesito entrar en mi corazón La escuela de formadores me permitió aprender un poco más sobre el acompañamiento Y perceber que nosotros trabajamos con lo más bonito de cada persona que es su corazón Bueno, creo que para un formador lo que yo le pediría es sobre todo que esté atento a las acciones, a las actitudes Que tiene uno como formando, que sea un acompañante en el proceso Y que no se deje, digamos, llevar de una primera impresión Porque muchas veces una impresión, digamos, a primera vista es cerrada Y no da cuenta de todo lo que es un formando Para mí, un buen formador, acompañante es aquel que busca las estrategias, las herramientas Para crear un clima de cercanía, de confianza, para acompañar al formando Acompañar en esos momentos, en esas circunstancias Y pues decir lo que es necesario para que el formando lo oiga, lo acoja Y pueda hacer un buen proceso formativo Yo le pediría a una persona que está en dificultad Que sepa abrir el corazón y que encuentre esa confianza con el acompañante Porque yo entiendo que si no se da la confianza en esa relación acompañante-acompañado Va a ser muy difícil, ¿no? Que realmente haya una relación de sinceridad, de honestidad Y por eso creo que la confianza es primordial Para mí, un buen acompañante es aquel que permite que el formando crezca en libertad Para que así pueda ser él mismo y pueda empezar a construir unas buenas bases A partir de realmente lo que es Para mí, un par de tonal De porque no se da la confianza, olvidéis, porque el formado crezca en libertad